Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Con ella encontramos, buscamos alcanzar el Reino de Dios. Un Reino que es nuestro, que es de cada uno de nosotros. Un Reino que tenemos que sembrar con nuestras acciones, con nuestras buenas obras. Como el ejemplo que tenemos hoy, la vida de este gran santo, San Juan Eudes, quien sembró el Reino con obras grandes en la Iglesia. Nos dice su pequeña biografía, que nace en Normandia, Francia, el año de 1601. Fundó la congregación religiosa, una destinada a la formación de los seminaristas y la otra, el cuidado de las mujeres, cuya vida cristiana estaba en peligro. Decide crear una liturgia especial para el culto del Sagrado Corazón de María, celebrándose por primera vez el 8 de febrero de 1648. Años más tarde, crearía una liturgia especial para el culto al Sagrado Corazón de Jesús, que se celebraría el 20 de octubre de 1672. Murió en Caen, Francia, el 19 de agosto de 1680. Y bueno, sin duda que vemos cómo San Juan Eudes sembró el Reino de Dios. Pero hay una condición para vivirlo y sembrarlo en otros, haciéndose como los niños. ¿Cómo son los niños? Te invito a vivir la Eucaristía para que descubramos cómo son los niños, cómo tenemos que ser nosotros para vivir ese Reino. Celebremos la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. ¡Bienvenidos! Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Nos encomendamos a San Juan Eudes, presbítero, un hombre fiel, devoto al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. A él nos encomendamos y pidamos al Señor para que, así como él, que sembró lo que estaba viviendo en el mundo, el Reino de Dios, también nosotros sembremos lo que vivimos, lo que celebramos. Pidamos al Señor por nuestras casas de formación, por las escuelas, por los centros de atención a niños menores de edad. Y ahora pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados, nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad, de compromiso y de entrega generosa al Señor. Con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que admirablemente elegiste al presbítero San Juan Eudes para anunciar las incalculables riquezas de Cristo, concédenos por su palabra y por su ejemplo, crecer en tu conocimiento y vivir en fidelidad conforme a la luz del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Josué. En aquellos días hablaba Josué al pueblo diciendo, Pues bien, teman al Señor, sírvale con toda sinceridad, quiten de en medio los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río, y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quien quieren servir, si a los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan. Que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo que ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar, y entre todos los pueblos por los que atravesamos. Además, el Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y Josué dijo al pueblo, No lograrán servir al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará sus delitos ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él también se volverá contra ustedes, y después de haberles hecho tanto bien, los maltratará y los aniquilará. El pueblo le respondió, No, nosotros serviremos al Señor. Josué insistió, Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirle. Respondieron, Testigos somos. Entonces, quiten de en medio los dioses extranjeros que conservan, e inclinen su corazón hasta el Señor Dios de Israel. El pueblo respondió, Al Señor nuestro Dios serviremos, obedeceremos su voz. Aquel día, Josué selló una alianza con el pueblo, y les dio leyes y mandatos en Siquén. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina que hay en el santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, Miren, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Ella será testigo contra ustedes, para que no puedan renegar de su Dios. Luego, Josué despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Y después de todo esto, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios, El Señor es el lote de mi heredad, y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tu, Señor, eres el lote de mi heredad. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos, es el reino de los cielos. Jesús les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ven y haznos pequeños para dejarnos anudar por los brazos del Padre, pequeño para correr a su presencia, seguro que encontraremos en él cobijo y ternura que su palabra sea para nosotros en este día fuente de bendición y alegría de quien se siente amado y bendecido. Dame un corazón de niño para amarte con honestidad y pureza. Amén. Queridos hermanos, nos dice hoy la primera lectura, nos habla como Josué, le habla al pueblo y corrija al pueblo ante las idolatrías. El pueblo acepta, ¿verdad?, esas correcciones fraternas de parte de Josué, por lo que Josué, para que no vuelvan a caer en lo mismo, dice la lectura, dice Josué, aquel día Josué selló una alianza con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquén. Nuestra vida cristiana tiene leyes y mandatos, leyes y mandatos que no nos hacen vivir quizás esclavizados a Dios, eso no lo pensamos, sino que nos ayudan para no caer, para no perder nuestra vida, para que no se vaya, ¿verdad?, al borde de una vida. Y cuando escuchamos lo que nos dice el Evangelio, pues veamos las leyes que a veces nos tenemos nosotros como cristianos. Mira lo que dice el Señor en el Evangelio, dice, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos, pero los discípulos los regañaban. fíjense que eso los regañaban, es como que como que es una norma que es nadie puede acercarse a Dios, los niños no pueden acercarse al Señor. Miren cuántas normas nos ponemos nosotros tan fáciles, no tan fáciles, sino como que no son normas, sino imposiciones. En las iglesias a veces nos encontramos a personas que creen que son las únicas que tienen derecho para leer, como otras personas que estando en la iglesia pues creen que son las únicas que pueden servir y hacer las cosas. Son leyes o digamos eso, leyes que nos ponemos nosotros mismos como que aquí mando yo y a lo mejor no lo decimos, pero nuestras acciones muestran lo que queremos ser en un lugar, en un trabajo, en nuestros hogares. Entonces fíjense lo que luego dice el Señor, déjenlos, no impidan a los niños que se acerquen a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. La pregunta es ¿cómo son los niños? El Señor quiere que seamos como niños y los niños pues son alegres, tienen muchas cosas, son traviesos, de repente extrovertidos, pero son alegres. Me gusta confesar a los niños, a los niños de, qué sé yo, de nueve a once años, doce años, porque les pregunto, cuando les pregunto soberbia, hay rencor, rabia en su corazón por alguien, o ha habido, cuando le digo hay en su corazón rabia, me dicen no padre, pero si ha habido rabia antes, sí padre, significa de que pues sienten rabia por un momento, pero el momento se les va, se les pasa, y qué le digo a los niños, no pierda eso, a veces nosotros como adultos lo perdemos, y mire lo que nos dice el Señor, dejen que los niños se acerquen a mí, del reino de los cielos, el reino de los cielos les pertenece a los que son como ellos, entonces, a todos nosotros nos pertenece el reino de Dios, para eso, ahora voy a complementar, unir, enlazar el Evangelio, y lo que nos dice la primera lectura, para estar alegres, hay que cumplir los mandatos y las leyes del Señor, cumplir los mandatos y las leyes del Señor, nos hacen niños, nos hacen estar alegres, en las cosas, en los caminos de Dios, y por otra parte, pues bueno, no solamente le habla a nosotros que tenemos que ser como niños, también nos habla sobre, digamos, la actitud que tenemos muchas veces con los niños, para que estén en las cosas de Dios, ¿a cuántos niños les imponemos o no les permitimos que se acerquen a Dios, que vean a Dios, que hablen con Dios, y cómo? nada más les pongo un ejemplo, cuando el niño, para usted tenerlo entretenido, ¿qué hace usted para usted tenerlo entretenido? Algunos le colocan sus jugueticos y el niño juega y se entretiene, se divierte, pero otros le colocan el celular y a veces ni sabemos qué ve el niño en el celular y usted sabía, usted sabía que en YouTube, en la iglesia, la iglesia tiene programas didácticos, recreativos sobre Dios para los niños, ¿usted lo sabía? Sépalo, hermano, y búsquen esas cosas a los niños, no le impida a los niños que se acerquen a Dios, porque no es que se acerquen al sacerdote, porque eso también pasa, pero digo, es que se acerquen a Dios a través de los medios digitales, por una comiquita, por esa película nueva que salió de Barbie, ahí hablan de ideologías de género, allí el hombre es, habla, actúa prácticamente como una mujer, tiene gestos de una mujer y fíjese que ahí está entonces, queridos hermanos, cosas que se les están metiendo a los niños y no nos damos cuenta, un niño de cuatro, de tres, cuatro años no va a rechazar una caricatura que usted le ponga de Dios, y vuelvo y repito, hay cosas, hay caricaturas para niños, usted se las pone a sus niños, si lo hace, Dios lo bendiga por eso, si no lo hace, búsquelo, porque el Señor precisamente a veces nos dejamos arropar tanto por la tecnología que terminamos aprovechando la tecnología para ocupar a los niños y no hacer que se acerquen al reino de Dios y que esos niños dejen de ser alegres como lo hemos sido quizás nosotros en algunos momentos, pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, que nos permita no nos permita, Él nos permite que seamos alegres, que no andemos como lo dijo el Papa Francisco una vez con cara de funeral, que mostremos el rostro misericordioso del Señor, que seamos alegres, que sepamos perdonar, amar, reconciliar a nuestros hermanos y sepamos ver y sepamos que le estamos mostrando a nuestros pequeños. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Juan Eudes oremos hermanos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que sea fiel testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pedimos al Señor por los niños que hoy son maltratados, por los niños que hoy son vendidos, por los niños por los niños que han digamos inculcado en la prostitución, por aquellos niños que han sido quitados de sus padres para vender sus órganos. Pedimos al Señor para que la Iglesia siga alzando la voz y para que nuestros gobiernos hagan justicia por ellos, los indefensos, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos al Señor por los centros educativos, por los jardines de infancia, los preescolares, escuelas, por la infancia misionera. Pidamos para que estas acciones en ellas hayan motivos para buscar de Dios para que en esos lugares se les hable de Dios a los niños y no de las ideologías que son impuestas para hacerles perder a ellos la alegría y la felicidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Enséñanos el camino que conduce al Padre. Ayúdanos a despojarnos de nuestras pretensiones para poder vivir desde la sencillez sin ningún prejuicio en donde sabemos que estamos invitados a celebrar el gozo del Reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios ofrecemos el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estas ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito y con los resplandores de su luz límpianos de toda mancha de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro quien reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió de resplandor deslumbrante aquel cuerpo igual al nuestro para librar del escándalo de la cruz los corazones de los discípulos y para manifestar que en todo el cuerpo de la iglesia ha de cumplirse lo que ya resplandeció maravillosamente en su cabeza. Por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos proclamando tu grandeza sin cesar Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en el cielo santo eres en verdad fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia y admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación vínculo de unión fraterna oremos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso felices los invitados a este santo banquete del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan testigo 수 hormitero allí en silencio les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y ahí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. Gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Los alimentos celestiales que hemos recibido, Señor, nos transformen a imagen de Aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en la gloriosa transfiguración que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Que Dios te bendiga.